La música no discrimina a nadie Así que vamos a romper y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hay una música que entretiene La música lo tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca El dinero para apenas comenzar Se canta, se canta, ma chérie, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Fonsi, Alejandra, Wicini, Viva Los DJs no mienten, le gusta a mi gente Eso se fue mundial No le bajamos, nunca paramos Llego otro palo y bla ¿Y dónde está mi gente? Femuchela, eh, eh ¿Y dónde está mi gente? Sí, oh, oh, yeah No le bajamos, nunca paramos Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ay, si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Pero lo que quiero es pasar a la vez Y tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te abro lleno, no estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Que esta cana no me aguanto Y aunque tú me esquives Yo te sigo deseando Dime que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime que está pasando Me tienes como un loco Soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero va a traer la pena Cuando tú estés besando La manera en que me mueves así Yo te lo juro me va a derretir Que sabes que soy buena Y para más que ya te equipe Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Y tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un pez Un gusto, cuéntate bien Y tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Yeah Yeah Oh, oh, oh Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Y tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Yeah Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ay, si estoy loca por tenerte No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Todos esos besos que yo te di Todas las palabras Todo el tiempo que perdí Me arrepiento una y mil veces Haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú Sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle la historia a este cuento Y la barra y los tragos Han sido testigos del dolor Que me causaste todo lo que hiciste conmigo Una infelice del amor Que aún no te supera Que ahora caminas sola Sin nadie por la acera Preguntándole a Dios Si en verdad el amor existe Porque si yo era tan buena Tú estabas y de a mí me hiciste Lo más brutal es que tú ves todo Como a muchiste Siempre voy a amandecir El día en que naciste Los chocolates que te di Todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe en que tú mejores Después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Y desde que no estás Daría lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que el oro nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que el oro nuestro ya se acabó De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito de los amores Y no se impale algo manchar Y ese fregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo la hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio lanto Y se le escucha apenas ¡Hey! La tierra te duele La tierra se da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra se empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más Es que la tierra donde naciste No la puedes olvidar Porque tiene tus raíces Grito Vivo el recuerdo Corre en mi sangre Venezuela Y Venezuela La tierra se empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más Si no te ve más Si no te ve más Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito Que suavecito Bebé Taki-taki Taki-taki Báilame como si fuera La última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito Que suavecito Bebé Taki-taki 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 Tiene un besito Un naki Búdito Da como Naki-saki Prende los motores Que vamos a salir En la ricota Llegaron los alunaki No le va El búdito Me sale de mi traje Me traje pantecitos Pa' que el nene No trabaje Es que yo me sé Lo que él se cree Que ya te sabe Cuenta que no quiere Pero me tiene espionaje El búdito Me sale de mi traje Me traje pantecitos Pa' que el nene No trabaje Es que yo me sé Lo que él se cree Que ya te sabe Cuenta que no quiere Pero me tiene espionaje Yeah Como si fuera la última Y enséñame ese pasito Un besito Y un suavecito Baby Taki-taki 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 Rumba Uh-huh 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 He said he wanna touch it And tease it And squeeze it On my piggy bank It's hungry, my man You need to feed it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know My style is gonna feed it Hey He said he really wanna see me more Said we should have a day We're at the Lamborghini store Kinda scary How to read up like a Ouija boss But I'm a boss So who you gotta leave me, boss? Putis up, el sale de mi tarje Yo tengo panticitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé Lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero si quiere comer No me lo haré el equipo Báilame como si fuera la última Báilame Y enséñame ese pasito que nos da Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Báilame como si fuera la última Báilame Y enséñame ese pasito que nos da Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki 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 Careful when you come to my way Baby, nobody already know how to play We can keep it tired every day And I, 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 I No you need a taste when I'm eating So we didn't work Give a little hug Get it real done Let's see the line Make a girl wanna run We can't wait until it's time Come on, porque I am the party Just a fiesta Know what you can to have a siesta You can try, pero no one can stop Me, I'm a taki-taki Once, yeah, ma-taki-taki Yeah Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que nos da Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki 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 rumba Uh, 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 uh Uh, uh, uh Ella casi ni sale La traición al amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación ¿Dónde va? Sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero le amo a su amiga Que se olvide que esa es su canción Y baila, baila, baila Poner música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte pa' que desacabe Baila, baila, baila Que conmigo tú te vas Hacer algo me da Que no pueda olvidar Contigo hace sentir lo que no has sentido Con alguien más Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Conmigo va a sentirte mejor Baila, baila, baila Poner música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Poner música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Uh, baila, baila, baila Baila, baila, baila